Hola, bienvenidos a todos los directores, padres y educadores. Hoy quiero hablarles sobre los increíbles beneficios de los toldos en los colegios. Como todos sabemos, los colegios son lugares donde los niños pasan gran parte de su día aprendiendo y jugando a la vida libre. Sin embargo, el sol intenso y el calor puede hacer que estas actividades sean incómodas e incluso peligrosas. Es por eso que los toldos son una solución perfecta para proporcionar sombra y protección contra los rayos ultravioletas. Los toldos no solo protegen a los estudiantes del sol, sino también protegen los equipos y materiales escolares de los daniños rayos ultravioletas, lo que ayuda a extender su vida útil y a ahorrar en costes de reemplazo. Además, los toldos también pueden ayudar a mantener el interior del edificio más fresco, reducir así la necesidad de aire acondicionado y a ahorrar energía y costes. Otro beneficio importante de los toldos es que pueden crear espacios al aire libre adicionales y protegidos para que los estudiantes puedan disfrutar del aire libre sin interrupciones, lo que es especialmente útil en los días de lluvia. En resumen, los toldos son una inversión valiosa para cualquier colegio. Proporcionan protección solar y ayudan a ahorrar costes de mantenimiento y energía, mientras que también crean espacios adicionales para los estudiantes. Asegúrense de considerar la instalación de toldos en su colegio hoy mismo. ¡Gracias! Gracias.